A una semana de que inicia el ciclo agrícola, el Valle del Mayo atraviesa por su peor sequía en los últimos 50 años, debido a la ausencia de lluvias, lo cual no ha permitido que la presa del Mocúsari almacene más del 60% de su capacidad. Considerando los escurrimientos de entrada de mayo a septiembre, este es el verano más seco. La precipitación reformada en escurrimiento, entonces si el escurrimiento es el más bajo, las precipitaciones pueden estar bien. Para este ciclo agrícola, el 40% de las hectáreas del Valle del Mayo quedarán sin sembrar, lo cual generará pérdidas económicas de hasta 1.406 millones de pesos, afectando la economía del sur de Sonora. Por ello, el Distrito de Riego 038 solicitó al gobierno del estado que se active el protocolo de sequía en la cuenca del río Mayo. Sin embargo, el Fondem no contempla los desastres por sequía. El problema aquí es que, desafortunadamente, las reglas del Fondem no nos ayudan mucho, y estamos haciendo precisamente un escrito donde estas reglas se cambian, y que realmente ayuden a la sociedad en general, porque la sociedad en general está en sequía. Pero lo que más lo reciente son los productores agrícolas y los ganaderos, porque los ganaderos tampoco tienen pastos en sus potreros. Durante este verano se presentó un 70% menos lluvias que en ciclos anteriores, lo cual provocó que el 95% del territorio sonorense se encuentre afectado por la sequía extrema. Con imágenes de Jesús Moreno, para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.